bueno chicos como les había dicho los materiales ya listo la mano que lo que vamos a seguir mientras yo voy revisando vamos avanzando el el trabajo no los materiales que hemos pedido es papel higiénico servilletas no alguien dijo profe ya puede ser con papel periódico no hay problema si son cosas que tenemos en casa 50 por ciento de agua y el 50 por ciento de goma esta mezcla nos permite pues moldear porque escogimos el papel higiénico chicos porque es una un papel que es fácil de moldear fácil de pegar fácil de utilizar entonces me parece que está muy 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 al acorde no como lo vamos a hacer pues usted puede utilizar el boceto que hicimos la semana anterior la semana puede ser el boceto que hicimos la semana anterior o a su vez o a su vez hacer un nuevo una nueva máscara ya queda eso ya decisión de de ustedes no como lo vamos a hacer recuerde para ir haciendo nuestra mascarita necesitamos poner unas 5 a 7 capas no para que nuestra máscara tenga una textura dura y podamos hacer recuerde que el tiempo de secado es más o menos de unas 48 horas el tiempo de secado de nuestra máscara es decir que no lo vamos a poder decorar ahora no sino hay que esperar a que se a que se endurezca nuestra mascarita no y es y ese color blanco del papel higiénico pues nos da nos permite pues trabajar cualquier decoración que nosotros hagamos entonces chicos usted puede empezar desde cero puede empezar desde haciendo una mascarita o en este momento o utilizar la que hicieron la semana pasada estamos de acuerdo por ese lado vamos punto número 1 punto número 2 punto número 2 limpiar su zona de trabajo limpiar su zona de trabajo que su zona de trabajo esté limpia ningún artefacto electrónico o eléctrico cerca no porque a veces por ahí siempre estamos despistados y no falta alguien que bote el agua no si asegúrese de eso y un trapito para poderse limpiar las manitos para que ustedes pues no no tenga que hacer no yo voy a ir pasando con cada uno de ustedes revisándoles la máscara de la semana anterior si lo que ustedes hicieron el boceto si y pues obviamente los materiales que que tenemos para el día de hoy disculpe lisa cuéntame fercho esta no esta máscara que vamos a hacer no es la misma que es para el examen quimestral o si no no es la misma es más ya tendría que estar terminando son y justamente a eso voy en lo que decías así ustedes entonces cuántas máscaras tendrían que tener en teoría son tres una el antifaz dos la que estamos haciendo ahorita y tres la de su proyecto de evaluación que tuvieron más de un mes para hacerlo sí entonces cuántas máscaras tienen que presentarme son tres mascaritas que tienen que estar presentadas y en la evaluación de la próxima clase pues subir el examen subir la evaluación y usted tiene que subirme las tres máscaras hechas recuerde que cada una de esas máscaras tienen un proceso no tienen un proceso de cómo inició y cómo terminó si usted no pone ese proceso pues hay muchas personas que como hicieron el se acuerdan cuando creamos los cuentos de hadas y todo eso hubiera una gran cantidad que cogieron control c control b y pusieron no entonces como les decía el daño no lo hacen al docente el daño se lo hacen a ustedes mismos no porque ustedes mismos están engañando no entonces eso entonces son tres máscaras que tenemos que hacerlo alguien me estaba diciendo profe yo ya terminé encantado ahorita le vamos a revisar y el momento que se cree la actividad de evaluación pues ahí simplemente subimos el archivo estamos de acuerdo alguna pregunta está ahí chicos estamos claro no cierto entonces en este momento voy a crear la actividad de ustedes de la máscara y boceto para que ustedes me puedan me puedan subir son dos fotografías que tienen que subirme en en es en en esta actividad que es su máscara la que vamos a a terminar en este momento que sería la máscara en clase y el boceto el dice cuéntame es que yo también iba a decir algo porque yo adelanté el proceso de eso del globo y todo eso por ejemplo esta es la que yo ya había hecho y no y para no amagar que es la del proyecto porque acá es la otra que tengo del proyecto que estoy haciendo pero esa es la que ya adelanté el trabajo en clase o sea para decirle que a veces yo ya reventé el globo y se la ok ok fersión no no hay problema como les decía tienen que tener las tres máscaras estructuradas y y hechas pues en este caso pues con tal que puedas justificar tus máscaras no no hay problema si está claro gracias es que pensé si es que pensé que si no tenía hecho ya o sea así me iba a poner cero no no en este caso tú lo que puedes hacer en tu máscara tal vez como es esto dale una definición dale una textura quieres ponerle tal vez unos ojos unos colmillos no sé o sea dándole como una especie de borde bueno eso ya ya depende de cómo lo quieras manejar pero ya tienes una plantilla y eso no no hay problema cuéntame cuéntame perdón voy a darle permiso para ir al baño por favor vaya listo chicos ahorita le subí ya el tema de máscara y boceto si que es lo que tienen que hacer si me puede apagar un ratito en mi cámara por favor ok y aquí estoy preocupado chicos porque ya estoy viendo algunas situaciones de ustedes por ejemplo y veo que cajas realmente tiene dos tareas subida de las dos cuatro seis ocho nueve tareas entonces si me preocupa eso casar ya está salida solo te faltarían dos el antifaz y el este bueno cuiva está retirada días fercho te falta todo me asumo que es por tema de pensiones o algo de la plataforma guerrero te falta un dos tres trabajos me sorprende de guerrero lópez ailín tienes uno de nueve sí mendoza carol tiene te falta cuatro trabajos rodríguez maría josé te faltan dos trabajos toscano dos trabajos vargas estefi dos trabajos vázquez y tan dos trabajos y velásquez una dos tres trabajos le dicen a mí me falta alguno si no te nombré no a ver déjame ver quién me dijo fernández fernández creo que sí ah no fernández perdón te falta un dos tres cuatro cinco seis y le dicen a por la siete ocho nueve trabajos sí por las pensiones pero fue que no podía subir ya le subo ya así ha de ser hijo subirán subirán dice por acá le dicen apagar un momento micrófono ok le dicen ya le digo a mi mamá que le diga sí eso como les diga listo chicos ahora sí vamos revisando por favor eh los materiales y su boceto por favor su cámara de boceto y el resto seguimos trabajando en forma silenciosa necesito que para esto enciendan sus cámaras porque si no como revisamos de acuerdo le hice una pregunta cuéntame alex eh la máscara que vamos a hacer ahorita es el tengo que hacerle con la mascarilla con la máscara o con el antifaz no no la antifaz es una cosa y este es otro trabajo este es dos dicen le siempre voy a poner un momento en mi cámara por favor eh te veo en la mitad del rostro josué y dice una sí pero necesito poner un momento apague hijo listo cuéntame cuéntame lo que tenemos que hacer es máscara o antifaz ahorita eh lo que tú quieras una máscara o antifaz aún no a máscaras perdón ya hicimos antifaz máscara 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 bueno ahora sí vamos a ver voy nombrando por favor ve calificando eso también en este momento y y no se olvide de subir la máscara y el boceto en son dos fotografías no ahorita como cuando termine la hora pues usted toma una 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 foto de su mascarita como como va quedando como está haciendo y eso le sube más el boceto que hicimos la clase anterior sí vamos verán y empezamos contigo el boceto y y el bueno el boceto solo el boceto y los materiales obviamente ya tienen que estar trabajando el boceto que trabajamos la clase anterior no ¿Perdón? Yo Melanie Salami Eso ya muy bien Gracias Melanie Mario Ok gracias Mario Washington Ok gracias Ponce Allison Apégale un poquito hija porque no puedo Ahí la vi Ok Pero va más de ti Allison Pero bueno vamos ahí Mateo Mateo Barros Yo creo que voy a hablar con representante Mateo Que veo que algunos trabajos no están hechos Mi pregunta es ¿Qué estás haciendo en las clases? ¿Qué vas a hacer ahorita? ¿Dónde está tu material? Mateo Me voy a tener que comunicar con tu mamá porque no veo que estás trabajando Estabas trabajando muy bonito y ahora no está trabajando Consígame material ahorita porque necesito que se ponga a hacer eso rápido Fernández Yo no tengo licencia del boceto Ahí es el problema contigo Tengo problemas con faltas Steven Y estamos con problemas graves de faltas Si dicen eso que no entré en la anticlase anterior No es que no es solo una clase Mijo De todas las clases He centrado en una Estoy con cinco inasistencias Y solo una asistencia Ahí estoy preocupado contigo Mijo Porque eso sí te va a perjudicar Y no es por Por la parte de mía Si no Ahí estamos en problemas Vamos Mateo Escudero Vamos Mateito Ya le doy licencia Solo estoy sacando el diseño Es que licencia no baja de papel a cuadro Pero solo muéstrame nomás Porque eso hicimos en la anterior clase Ahí está licencia Eso Basta de contar Toscano Bruce Licencia ¿Puedo hacerle otro diseño? Claro No hay problema No hay problema Si ya queda en ustedes Ya licencia Gracias Mateo Díaz Yo aún le tengo el ojo cuadro Un poquito más duro Mijo Te escucha bien bajito Yo aún le tengo el ojo cuadro Eso no importa Eso mismo lo que estoy revisando El ojo cuadro Lo que hicieron la semana anterior Pero un poquito más Que se ve No se ve muy claro Ok Ya Velázquez Listo Correcto Gracias ¿Alguien me llamó? Sí Toscano Listo ¿Dónde te fuiste? Oye Te fuiste Esta goma Esto es No Goma líquida Digo Pues clarito Es Ya Es Dayana Gracias Carol Mendoza Carol Mendoza Le puedo mandar un mensaje Por interno Necesito que me encienda la cámara Y puede mandarme un mensaje Por interno Casar Pero muestra pues hijo Subes y bajas Eso Muy bien Gracias Alex Listo Yo falté la clase anterior Y recién estoy haciendo un vocero Ok Velázquez Itam Ahí está O sea La máscara Le estoy haciendo la cara Ok Gracias Tía Stalin Ok Perfecto Muy bien Alba Perfecto Oye Subirás esas tareas Si 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 Verás Si no Cero One Verás Y después Está ahí Profe Rodríguez Juan José Ok Cajas Ok Ayo Muy bien Ayo Rodríguez 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 ¿Estoy revisando Shirley ¿Qué pasa Shirley? Qué no sé qué hacer ahorita, cómo se comienza puedes hacer la máscara que hiciste, el boceto en la semana anterior como les explicaba, pueden poner la base de la cartulina y comenzar ahí poner primero capas de papel y en la cual ya vayas moldeando los ojos, la nariz la boca, si en el caso es tiene ojos, nariz y boca y regularmente son unas 5 de 5 a 7 capas para que dé una textura gruesa, para que la máscara no esté muy débil, después de eso pues ya le vas dando los contornos de la boca vas modelando la nariz, vas modelando los labios y bueno dependiendo de la máscara que tú vayas ir haciendo ya gracias Lise, Lise la goma se mezcla con el agua oye Shirley parece que no me atendió al inicio eso fue, cuánto dije, cuánto dije de goma y cuánto dije de agua 50 a 50 gracias, ya ves por estar chateando ya ves, ya el whatsapp ya no vale whatsapp ya hay que irse a telegram dicen no listo majito ya estás haciendo muy bien Majo Stefi Lise ya no le termina el boceto pero es este diseño de aquí a ver déjame ver ah ok, muy bien ok, no hay problema Melanie déjame ver tu boceto un poquito más ya muy bien vamos haciendo Danae 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 a la 1 Danae a las 2 Danae a las 3 no te escucho a ver Jonathan oye Jonathan si contigo también estoy con problemas por faltas y por tareas si me preocupa bastante señor cosa faltas mande Lison puede apagar un ratito la cámara es que no sé dónde no sé dónde elegí la carpeta y voy a buscarla de las bocetas todo eso ok listo aquí no le nombré aquí no le nombré yo creo que a todos aquí no le nombré ah perdón ah si ustedes están en la otra ventana estaba tomando en orden del zoom a ver Ceci a ver déjame ver a ver muy bien listo y déjame ver la máscara que terminaste wow hermosa hermosa máscara hermosa máscara muy bien muy bien Ceci excelente vamos a ver Luchito Luchito no te me quedes callado Luchito no falta completar la idea Lison ya pero no te vayas a completar mucho porque recuerda que ya toca subir hoy ok muy bien Luchito Michelle Lison puede apagar la cámara por favor bueno Lison estoy hablando no se te escucha Danae listo ahí vamos listo vamos iniciando las cámaras gracias es muy importante que su cámara esté encendida porque me permite ver si está trabajando o no señor José Cajas ¿qué está haciendo? no Lison estaba viendo los materiales pero no no encuentro pero José siempre hay una excusa José siempre toda la clase las que entras siempre hay una excusa y no hay trabajo entonces y volvemos y volvemos a caer en lo mismo en lo mismo en lo mismo José listo chicos vamos haciendo a ver tengo aquí listo entonces comienza con los materiales ya comienza a darle ya la textura a tu máscara de clase si alguien ya terminó con José y su máscara me avisa nomás para ya poderles ir registrando también a tu máscara y su 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 máscara Listo, no puedo apagar la cámara un minuto, por favor Ok, no hay problema Listo chicos, vamos llegando a la parte Al principio, es bien entretenido y desestresante Cuando hacemos este tipo de cosas Nos ayuda a moldear Nos ayuda a desestresar Sí, yo sí, sí nos ayuda Es súper desestresante Embarrarse ahí, dándole forma Y toda la situación, ¿no? Como les decía de aquí, nos toca esperar siquiera 48 horas Para el tema de secado El tema que se vaya secando Y de ahí pues, de 48 a 72 horas más o menos Y de ahí usted ya le va dando vida Le va dando color a su máscara Le va dando color a su parte que quiera hacer Bueno chicos, entonces vamos llegando a la parte final No se olvide de subir todas las tareas Como les dije, ya estamos a nueve días de terminar el quimestre Chicos, no se me descuide No se me descuide Porque si no después al final usted va a estar en problema Recuerde que ya el lunes empezamos evaluaciones del tercer bloque Después vendrán las quimestrales, portafolio Ustedes salen del 30 al 3 de febrero de vacaciones Y el 4 pues ustedes ya regresan exclusivamente Ya al tema de De ver sus reportes del primer quimestre Mira, ha pasado el primer quimestre volando Entonces no se vaya a confiar Porque muchos creo que están apostando Lo que pasó el año pasado Valga la redundancia Y no es así, ¿no? Recuerde que la peor mentira No es la que le hace al maestro Es la que usted se hace Porque el día en que ya le toca ser responsable Y estar al frente de algo o de alguien Ahí vamos a tener problemas, chicos Ahí vamos a tener problemas Sin más chicos Vamos a parar la grabación Y vamos a terminar